Estoy a horas de irme y todavía no hice como el equipaje de mano, preparé toda mi ropa y todo lo demás, pero no me bañé, no comí igual, todavía no tengo hambre y eso, me falta el equipaje de mano, pasa que vieron que esas son cosas que aparte de la billetera y las cosas de embarque, medio que no, o sea que usas todo el tiempo, entonces, ¿se entiende? O sea, es como que hasta el final de la noche lo estoy usando, por ejemplo, la notebook, los cargadores, etcétera, los voy a usar hasta la mañana, entonces, bueno, nada, al menos el cargador del celular, por ejemplo, no me lo puedo olvidar y es lo último que voy a usar antes de irme. ¿Cuestión qué? Me tengo que levantar hoy a las... Y depende, depende de qué tan lista esté, se supone que si me baño, ¿qué les importa todo esto a ustedes? Se preguntarán, no les importa, yo les estoy contando. Como siempre, ahí abajo en la barrita está el minuto donde empieza todo esto, ¿no? Tengo que comprobar que esté grabando. Wait. Wait, 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 wait. Es que no me puedo ir, o sea, sí, está grabando, está perfectamente grabando. No me quiero ir y, tipo, que haya salido algo mal, ¿se entiende? Bueno, cuestión. Depende de qué tal lista esté, si ya me bañé, si todas mis cosas están mayormente, tipo, la mayoría de mis cosas, al menos las importantes, están metidas en una valija, ya estoy. Ya está y puedo dormir hasta las 5 de la mañana. Pero bueno, de otra forma voy a tener que despertar más tarde, más temprano, no más tarde, no. No más tarde, no. Por suerte, o sea, por fortuna, hace poco tiempo, para despertarme, para entrenar, compré un reloj que, tipo, de estos normales, con alarma normal, de estos que suena la campana, que hace un ruido. Así que nada, 10 de 10, eso me va a servir mucho. Lo único malo es que tenés que acordar de ponerlo. Y encima de la hora correcta. Así que, uff. Bueno, cuestión. Yo hablo de todo esto para hacer una lista personal de cosas que tengo que hacer. Porque si no, es como que no puedo. Y estoy a menos de, o sea, que son 7 horas de tener que hacer todo eso. O sea, tengo que grabar esto, comer, bañarme, preparar eso e irme a dormir para dormir algo. No sé qué maquillaje me voy a hacer hoy, pero vamos a estar, más que nada, practicando pelotudeces. Vamos a ver qué funciona y qué no, dentro de todas estas cosas que tengo acá, para delineados, más que nada. Porque hoy quiero probar algo. Bastante simple, pero quiero probar. Cuestión. Hoy vamos a estar hablando acerca del caso de Emily Artful vs. Shannon. Que no me acuerdo. Crypto Art, creo que es. A veces no me acuerdo. Me acuerdo que Anita, en su momento, por esto empezó hace un montón de tiempo ya. Fue tipo, una de las fases de la pandemia en la cual estábamos todos como con pochoclos. Porque, aburridísimos, ¿no? Cuestión que, me parece que Anita, en su momento, estaba preguntando cosas acerca del caso, pero no recuerdo haberlo visto en su canal. Pero, aparte de eso, recuerdo haberme fumado un montón, un montón de videos acerca de este caso, de mientras iba saliendo hasta ahora. Porque resulta que, hace tipo dos meses, volvieron a salir dos videos más al respecto de estos completos de ellas dos. Entonces, más chisme. Tenemos un montón de más chisme, así que nada. Cuestión que, me fumé un montón de videos acerca de todo este tema. Y hoy, vengo a contarles en dos partes, dos partes, dos partes, esta situación que estuvimos viviendo en YouTube, de dos personas. Porque todo empezó medio como chimento, así de, oh, esta persona es un asco, bueno, dejemos la miento un montón, ya está. Hasta que, de repente, como que saltó toda esta información de estoqueo online, de cosas que, tipo, pasaron en la vida real, o sea, como que decís, ok, esto se tornó algo que puede ser denunciable a la policía. Tipo, no tanto como simple chimento online. Se fue a la mierda, es lo que quiero decir. Así que, bueno, puse más cosas atrás, porque es como que la pared vacía, completamente vacía, hacía como que la calidad del video se veía mal, porque no podía ajustar la luz con todas las cosas. Y aún no prometo que este video se vea bien, pero estoy esperando poder calcular bien. Cómo carajo hacer, porque esta cámara es buenísima, pero en este, con este fondo no la pude aprovechar todavía. Es como que sale re mal el video, no sé qué onda. Vamos a ver hoy si sale mejor, la verdad que no sé. Bueno, les voy a contar. Ahí es esto y ya me voy de vacaciones. De hecho, pensé por un segundo en hacer solo un video, tipo yo, todo un video hablando de mí. Por mí me refiero, tipo, a esto antes de irme, qué sé yo, de pelotudeces. Pelotudeces, pero bueno, dije no, ok, vamos a hablar de esto, porque encima tiene dos partes y hay que hacerlas. No voy a grabar las dos partes hoy, porque si no mi cara, pero bueno. Tenemos, acá empieza el video. Tenemos hoy quilombo youtuber para hablar. Les voy a contar un poco sobre Emily Artful, primero que nada, como para empezar. Y voy a estar usando el Superstay Primer de Maybelline, que todavía no noté que fuese ni muy bueno ni muy malo. La verdad que no noté nada. Bastante medio, bastante como regular, digamos, no sé. Por el precio, la verdad que no debería ser tan regular, pero bueno. Emily nació el 3 de enero de 1996 y vive en Nebraska, Estados Unidos. Es una youtuber especializada en arte. En su canal hace timelapses pintando con acuarelas, es muy lindo. Me acuerdo que descubrí ambos canales cuando todavía pintaban y hacían historias de sus vidas. O sea que yo viví esto ahí, ahí. Como paso por paso, video a video, me fui viendo la vida de estas dos personas que hacían contenido muy similar. Entonces ella pintaba con acuarelas mientras hablaba de la vida en muchas ocasiones o hablaba de otras cosas. Hace, digamos, arte digital mientras cuenta historias de su vida. O sea, no solamente acuarelas, sino también digitalizado. Hace chistes, charla, da consejos, porque tiene, digamos, mucha experiencia de vida con cosas bastante malas, bastante feas. Que bueno, sirven dentro de todo. Además, ya no me acuerdo cuántos años tiene. No, espera. Cuatro años más que yo tiene. Ya debe estar por cumplir 30. God. Ok, sigamos. También hace challenges de arte y participa en eventos como Inktober, que consiste en hacer dibujos a tinta durante todo el mes de octubre. Muchos artistas lo hacen. Y me acuerdo que también se armó un re bolonqui con eso. ¿Por qué? Porque parecer que el artista que inició todo esto quiso como copyrightearlo. O sea, como se ve que había sacado un libro o algo del estilo, quería sacar algo así. Y dijo, bueno, esto es copyright, nadie más puede hacer Inktober, porque yo lo creé. Y todos estaban como... No me acuerdo cuál fue la resolución de eso. Pero sigo. También hace reviews de distintas pinturas y acuarelas. Hace tutoriales sobre cómo pintar. Tiene un podcast que se llama Behind the Canvas, con varios otros youtubers e influencers de arte y tiene medio millón de suscriptores. ¿Ok? En general y a simple vista, es una persona común y corriente. Y sobre todo, una youtuber tranquila. Era muy tranquila. No está metida con influencers conflictivos, ni hace contenido con clickbait o cosas por el estilo. Es decir, no todos tenemos un poco de clickbait igual. Pero no nada como, oh por Dios, está mintiendo en el thumbnail. No. Bastante pacífico en realidad era. Todo. Me acuerdo que encima tenés como que thumbnails. Las miniaturas con los dibujos en acuarela. Una pasividad. ¿En cuánto quilombo entonces puede estar metida una chica como esta? Bastante. O sea, realmente es un montón. Pero, para ser justos, este quilombo no lo empezó ella, sino que acá es la víctima de alguien más. Y ese alguien es la otra youtuber en este video, que es Shannon Margaret Campbell. Ella es una mujer de 28 años que tiene un canal de YouTube que se llama Creepshow Art. ¿De eso les estaba hablando? Una loc... No, no, no. Yo no les explico lo que está pasando en esta historia. Yo cada vez que me acuerdo lo que va a pasar en 10 minutos, no puedo más. No puedo más. En este canal que ella tiene, también hacía story times mientras dibujaba y pintaba. Que digamos, es muy similar al canal de Emily. Así. O sea, es en realidad exactamente el mismo contenido. Y de hecho las descubrí casi a la par. Y a ver, yo quiero que sepan, quiero que tengan esa mirada de lo que yo estaba viendo en ese momento. Porque de repente, de un momento para el otro, imagínense esto. Yo mato a los que me comentan tipo... Oh, no los mato, no les digo nada. A veces los bloqueo, a veces los dejo estar. Dependiendo de qué lado de la cama me haya despertado. Pero... Mato a la gente que me dice... Que me deja un comentario con el nombre de otra youtuber. Como si me estuviesen... O sea, como si yo fuese esa youtuber. Como que me da que se confundan. Y la realidad es que yo peco de eso. ¿Por qué? Porque cuando estaba viendo a Emily Arful, la primera vez que la vi así... Inmediatamente, en algún punto, se me cambió un video a uno de Shannon. Y como hacían básicamente lo mismo para mí, fue lo mismo por un ratito. Hasta que me di cuenta de que no eran la misma persona. Ojo, que al menos yo me di cuenta que eran otras personas. Los estoy mirando. Y eso que no se les ve la cara. Hay que prestar atención, maldita sea. Me lastiman, se entiende, ¿no? Cuestión. Que son... Ay, me encanta como perdí el enfoque en 0,5 segundos. Pero la realidad de todo esto es que eran muy parecidos. Los contenidos eran básicamente lo mismo porque las dos se sentaban ahí a dibujar. ¿Qué les voy a decir? O sea, es la realidad. Se sentaban ahí a dibujar y hacían dibujos muy similares. Yo diría que con el paso del tiempo se fueron diferenciando un poco. Pero básicamente era muy, muy parecido. Ya desde el principio, ¿no? Y la verdad es que en ese momento, para mí eran dos canales que me gustaban mucho. Porque era diferente a lo que estaba viendo. Y de repente pasó esto. Uno no se da cuenta. Ni no sabíamos que se conocían en la vida real. Y todo el trasfondo del hecho de que los dos canales estos existieran. Fue tremendo. Porque en ningún momento me planteé que esas dos personas que tenían el mismo contenido pudieran conocerse en la vida real. Y que surgiera, digamos, esto. Así tan similar. Y claro, era a propósito. Uy, los golpeé. Perdón. Cuestión. No tengo donde limpiar las brochas. ¿Dónde están mis servilletas? Bueno. Fuck. Fuck. Este problema, de todas formas, no tiene tanto que ver con el contenido. Es decir, un poco sí, pero no. No tiene que ver con el contenido. Es más bien una consecuencia. A diferencia de Emily, Shannon es una persona mucho más conflictiva. Siempre lo fue. Siempre se mostró mucho más conflictiva. Dios, este verde no quiere servir. Ella tuvo varios dramas distintos con diferentes creadores de contenido. Pero esta historia, digamos, ya es muy larga para contar todas esas instancias. Ahora, si las quieren buscar, están. Porque obviamente los youtubers salieron a decir, che, ¿se acuerdan de esa cosa que pasó antes? Bueno. Ahora, tipo, se junta todo. De lo que vamos a hablar hoy, en realidad, entonces, es sobre el escándalo entre Shannon y Emily. Entonces, a principios de junio del 2021, se reveló que Shannon, es decir, Creepshow Art, había estado posteando anónimamente mensajes en una página web llamada LOLCOW. Yo ni sabía que existía esto y no puedo creer que haya gente que haga... En serio, ¿what? Esta página es un foro donde gente anónima básicamente se junta a bardear y discutir sobre varios youtubers. O, bueno, gente del medio. No necesariamente youtubers, pero sí. General. General youtubers. Shannon había estado participando en esa página insultando a varios youtubers. Además de haciendo comentarios sexistas, racistas, homofóbicos y transfóbicos. Todo esto, evidentemente, anónimo. O sea, todo esto, ella anónima. Sharon estuvo publicando en esta página... Wait. Todo esto, alleged. O sea, hipotéticamente. Porque en realidad, sí lo podemos confirmar, pero no lo podemos confirmar. Ahora voy a pasar a explicar bien por qué. Sharon estuvo, entonces, publicando en esta página desde al menos 2018. Hablando sobre muchos creadores de contenido y también sobre ella misma. A veces estando a favor y a veces insultándose a sí misma. Ahora, también la parte importante a discutir es el hecho de que ella no solamente hablaba de youtubers. Porque sí, o sea, no es que no tiraba hate a cualquier youtuber. Le tiró hate en esa página a youtubers que ella conocía. Gente con la cual hablaba. Hay gente que consideraba, o sea, que eran amigos. Uno de estos ejemplos es la mismísima. Y me paro de pie. Me pondría de pie, ¿no? Sí. No me voy a poner de pie. Pero casi, me paro de pie. Major look. No, no, esa no es. Ay, ¿cómo era? Ready to Glare. Muy, muy, muy parecidos. No son la misma persona. Ready to Glare hace contenido así como de discusión, de diferentes cosas. Algunas bizarregadas como las que he publicado antes. Y entonces, bueno. Ella era supuestamente, o al menos pensó, que era amiga de The Creep Show Art. Y por eso, cuando todo esto salió a la luz, al principio la intentó defender porque le creía. Pero, bueno, terminó retractándose porque se dio cuenta de que había algo mal. Pero, a ver, la mina estaba mal, mal. Incluso a veces tenía conversaciones completas en este foro. Ella sola, haciendo de las dos partes. O sea, haciendo como si fuesen dos personas diferentes. Porque, claro, como es anónimo, medio que te puedes meter y ya está. Las reglas de la página, en realidad, prohíben que uno mismo se autopublicite. Y prohíben doxear a otras personas. Por eso, o sea, porque ella estaba haciendo todas estas cosas. De hablar de ella misma. Ya lo había hecho en varias ocasiones. Ya estaban, tipo, cansados de verla ahí. Y también, o sea, lo que colmó el vaso, por decirlo de buena manera. Fue el hecho de que doxió a una persona. Entonces, los moderadores de la página terminaron revelando su identidad en el foro. Publicando como prueba su dirección IP. Diciendo que, digamos, teniendo en cuenta las mudanzas y todo lo demás. Su dirección IP concordaba con los movimientos de Shannon. Y concordaba, bueno, con las cuentas de Shannon. Un punto importante a destacar acá es la discusión que hubo, por un segundo. Acerca de cómo funciona lo de la dirección IP. Ay, no sé si te van a explicar esto. Lo que pasa es que lo usó para intentar defenderse. Bueno, lo voy a explicar después, entonces. Cuando lleguemos a esa parte, me parece. Si ustedes imagínense. Todo esto explotó, qué sé yo. Había gente que empezó a exparcir este tema. Que estaban comentando en el foro acerca de la IP de Shannon y todo lo demás. Y juntando los posteos que había hecho en este foro. Y entonces, unos días más tarde de esta publicación. El 5 de junio, Shannon hizo una publicación en YouTube. Vieron en la página de comunidad. Diciendo que, en verdad, esos mensajes no eran de ella. Sino que tenía una stalker que estaba haciéndose pasar por ella y copiando su dirección IP. Y acá va una parte importante que, por ahí, a veces es difícil de entender. Y la cosa es que, no. Es imposible. Más que nada imposible alrededor de tantos años. O sea, primero que nada tenés que saber qué carajo estás haciendo. Porque una cosa es saber la IP de alguien. Otra cosa es imitar la IP de una persona. Imitarla a través de muchos dispositivos alrededor de, por ejemplo, una semana. Pero ya hacerlo desde el 2018 hasta el 2021 es un montón. Y ya no se estuvo mudando de lugar en lugar. La IP cambia. No es la misma. Y por lo tanto, ya era una cosa de cómo te pueden estar copiándole. O sea, una vez, un día, en algún momento, quizá. De alguna forma, quizá. Pero así, como lo estaba mostrando, no. No era como ella lo quería mostrar. Ay, no sé si usaré esta paleta de verdes. ¿Por qué? No me gustan tanto los... Necesito unos brillitos. Tipo, no me gustan tanto esos brillos. Pero estos tampoco son como, wow. O sea, necesito más paletas. Pero me da paja ir a comprar. Tengo un montón, pero tipo, me da paja como comprar. De otras marcas. Me voy a cagar un pincel. Bueno, les paso a leer lo que ella publicó. Traducido, ok. Vamos a leer de a poquito lo que ella... Lo que ella dijo en su defensa, entre comillas. Dice. Estoy publicando esto porque tengo que hablar sobre este tema. Y contarles lo que está pasando. Hoy recibí un mensaje diciendo que había doxiado a un pariente mío. Y que había dicho cosas sobre mí. Y sobre otros creadores en un foro de odio. Y estaba muy confundida porque yo no hice eso. Me acordaría de haber hecho eso. Side note. No sé cómo decirlo. Pero ese tipo de intento de decir... Ay, yo me acordaría de eso como algo... No sé. Es como una frase como de... Intentando apelar a la gente. Para que piensen que está diciendo la verdad. Bueno, nada. Cuestión. Que es una cosa de mentirosos. Sigo. Pero me estoy desviando. Especialmente el doxing. Eso está completamente en contra de lo que hago. Y no creo que esté bien hacer eso incluso a alguien que odio. Sin embargo, luego de que me enviaran screenshots de lo que aparentemente había dicho sobre mí misma, mis amigos y sobre todo mi pariente, fue cuando me di cuenta de lo que había pasado. Chon, chon, chon. Era tipo un re... Thriller esto. Como una revelación. Hace un par de años hice un video hablando sobre cómo me habían stalkeado por 8 años. Por una mujer a la que llamé Amy. Ese no era su verdadero nombre. Lo dije para proteger su identidad. Ahora que me acuerdo, creo que sí vi el video de Anita. Estoy empezando a recordar detalles y me parece que sí lo vi. Porque me acuerdo que estaba como también en esas leyendo el mensaje. Fue como... Sí, algo suena muy mal acá. Me acuerdo que tipo la primera impresión que me dio este mensaje fue de... Sí... Seguro. Keep talking. A ver. Hablé en detalle sobre la situación. Sobre cómo me afectaba y sobre las cosas que tuve que hacer para mantenerme a salvo. Pero también hablé sobre Amy y sobre cómo al final nos reconciliamos. Y llegamos a un acuerdo. Ella incluso había estado de acuerdo en que hiciera aquel video. El meme del chabón tipo siendo interrogado por la policía. ¿Y está esa persona acá en la sala? ¿Está Amy acá en la sala con nosotros, Crip Show? ¿Está acá? ¿La podés ver? Dios. Cuestión. Nos mantuvimos en contacto estos últimos años. Y aunque mantuve una buena distancia entre nosotras. Nunca dejé que se acercara lo suficiente para herirme de nuevo. Aparentemente soy muy mala en eso. Obviamente me equivoqué. Porque Amy volvió a hacer lo que siempre hizo. Que es herirme. Poner a la gente de mi vida en mi contra. Y regocijarse en la idea de que perdiese todo. Ella hizo esto por años. No me puedo concentrar. Vamos a hacer otra cosa. Hasta el punto en que le mandó mensajes de texto a mi esposo. Diciéndole que era una persona horrible. Y que debía abandonarme. Hizo cuentas falsas de Facebook. Para decirle a todo el mundo que era una terrible persona. Se la pasó años jodiéndome. Sin parar. Hasta el punto en que quería que todo terminase. Tenía una idea de que podría haber vuelto a hacerme lo mismo. Al principio de este año. Cuando comencé a recibir imágenes de mutilaciones y abusos en mi inbox. Porque esa era otra de las cosas que me hacía. No quise creer que era ella. Porque soy una creadora de contenido polémica. Y hay gente en internet que simplemente no tiene límites. Por eso es que cerré mi cuenta de Instagram. E indirectamente tuve que dejar de usar mi Twitter. Ya dije públicamente como también a mis amigos. Que en el momento que cerré mi Twitter. El acoso disminuyó completamente. Y ahora sé por qué fue. Por Amy. Cuando me acosaba en la secundaria. Me enviaba tantas fotos de mutilaciones y heridas. Que causaba problemas emocionales. Ya que cuando éramos amigas. Le había contado que el self-harm. Era una de las cosas que más me afectaba. Ver algo como eso. Es la manera número uno de lastimarme de manera online. Así que cuando volvió a ocurrir en exceso nuevamente. Creí que podría llegar a ser ella. Tal vez había vuelto a ser como era. Pero no quería creer eso. Porque habíamos estado bien la última vez que hablamos. La última vez que nos mandamos un email. Había sido adorable. Nos pusimos al día entre las dos. No sabía que ella iba a intentar hacerme parecer. Alguien que no soy. Y no creí que necesitaría usar una VPN. Para que no accediera a mi dirección IP. Me había mostrado fotos de su hija. Y estaba contenta por mi canal de YouTube. Creí que estábamos bien. Pero estaba equivocada. Porque estuvo posteando en ciertos sitios web. Como si fuera yo. Robándose mi IP. Doxeando a mis familiares. Escribiendo cosas sobre mí misma y mis amigos. Mandándome amenazas de muerte desde otras cuentas. Creando cuentas falsas para spamear mis comentarios. Spameando los comentarios de mis amigos. Diciendo cosas horribles sobre mí. Para que me dejaran de lado. Y en general haciendo lo que hizo hace tantos años. No es lo único obviamente. Pero el tiempo y la energía que pone en hacer todo esto. Es mayor a lo que yo creía que era capaz. Y por lo que puedo ver. Estuvo haciendo esto ya hace un par de años. No sé cómo lo hizo. No sé por qué lo hizo. Pero en el momento en que mis familiares me lo dijeron. Supe que era ella. Estuvo literalmente obsesionada con este familiar mío. Al punto en que constantemente lo mencionaba en nuestras charlas. Utilizándolo para herirme. Nada más quería contarles chicos. Porque está esta narrativa flotando por ahí. De que yo dije cosas horribles. Y que doxie a un pariente mío online. Y eso no es verdad. Todo lo que puedo decir es que es una puta mentira. Es interesante. Es una manera interesante de reaccionar. Más que nada que le haya dado el cuero para mentir así de vuelta. Es como que nunca para. Y lo seguía intentando. Bueno, cuestión. Todo esto que dijo es mentira. Y no es que lo estoy diciendo así como bueno. Parece mentira. No, o sea, realmente, realmente por todo lo que pasó después es como si nada de esto que dijo es verdad. O al menos no está describiendo su situación. Sino que está describiendo la situación de otra persona. Lo cual más bien es por experiencia. Pero experiencia siendo la que estalquea, digamos. Esto es lo que pasa cuando ves euforia y quieres hacer algo parecido y no te sale. Entonces, este familiar del que habla se trata de su hermane. Que es una persona no binaria. A la que no solo doxió. Es decir, doxiar. Lo vengo diciendo hace un montón y no dije que es. Perdón. Doxiar es básicamente poner en internet la dirección de una persona. O sea, con el propósito. No sé si es con el propósito. Si las dos cuentan. Pero con el propósito vamos a ponerle de que, bueno. O sea, malicioso, ¿no? Entonces ponía en internet la dirección de esta persona. Básicamente exponiéndola a, bueno, cualquier loquito que se la cruce. Y que piense que las personas no binarias, no sé. Tienen algo mal o algo por lo que deberían molestarlos. Puede ser peligroso para cualquier persona. Pero encima, ¿viste? Se contaban las historias. Se contaba todo. Todo lo de la vida de su hermana. Entonces, bueno. Evidentemente, hay un gran problema. Además, también insultó a esta persona con comentarios transfóbicos. Y no respetó sus pronombres. Y todo esto lo hizo mientras esta persona estaba internada en el hospital. O sea, si tenés problemas, anda al psicólogo. Si tenés tantos problemas como para hacer eso. Déjame decirte, deberías tratarlo. Sin embargo, acá es cuando Emily entra en la historia para desmentir esta publicación hecha por Shannon. Acá es cuando tipo se rompe. Porque ya desde la publicación esa de que un stalker, mágicamente, le había sacado la IP. Y había hecho todas estas cosas encima. Porque hay una gran cosa dentro de todo esto. Y es el tema de lo que hacía Shannon en estos foros. Que era básicamente bardearse a sí misma. Como desde esta cuenta. Y entonces lo que ella dice es que este stalker que tenía, esta stalker. Le había sacado la IP para dejarla mal. Pero el stalker no, o sea, cómo pudo haber planeado que iban a, que se iban a hartar e iban a publicar la IP los moderadores del foro. Cómo podría saber eso. Es como si estuvo desde el 2018 hasta el 2021 haciendo esto con el solo propósito de que se revelara toda esta situación en algún momento. ¿Eso hace sentido? Tipo, ¿a alguien le como... ¿Quiere sentir alguna clase de sentido? Que no lo veo. Ya voy 40 minutos. No hice nada. No dije nada, básicamente. Bueno, sigamos. Entonces entra así Emily. Emily para desmentir toda la publicación de Shannon. Porque en realidad Shannon estaba contando su historia. Tipo, la historia de Emily. Y entonces Emily fue e hizo un hilo de Twitter diciendo todo lo siguiente. Esto se va a poner picante, eh. Picantovich. Picantoso. Picantón. Ahora mismo estoy temblando y llorando porque Crip Show Art finalmente está siendo expuesta como la terrible persona que es. Conozco a Shannon desde hace muchos años. Mucho antes de que empezara su canal de YouTube, ella me copió, stalkeó, molestó y amenazó a mis hijos y a mí. Ha usado revenge porn contra mí e intentó usar mi adicción a las drogas en contra de mí. Literalmente hizo que me despidieran de varios trabajos dejándome en la calle. Esta persona me empujó hasta el borde del suicidio múltiples veces. Y luego intentó culpar a una amiga nuestra cuando finalmente la encontré con las manos en la masa después de rastrear su IP. Shannon... El IP siempre la tiraba abajo. Shannon, vos sos Amy. Todas las cosas que decís que Amy te hizo a vos, vos me necesiste a mí. Tengo años de evidencia acumulados que voy a publicar. Esto tiene que ser dicho. Esta mujer me atormentó por años y años. La conozco porque mi ex novio se puso de novio con ella luego de romper conmigo. Yo seguí con mi vida pero ella continuó hostigándome y stalkeándome. El hecho de que ella diga que su stalker le hizo todas esas cosas para hacerla quedar mal es graciosísimo porque ella literalmente estuvo haciendo cuentas falsas de Emily Artful por todos lados en internet por años intentando cancelarme por cualquier boludez. Lo que es incluso más jodido es que fabricó todo este drama con cuentas falsas que usaba como títeres para enfadarme. Cuando empezó su canal de YouTube me copiaba las miniaturas de los videos o los títulos y luego me mandaba a través de sus cuentas falsas mensajes diciendo que Crypto Art me estaba copiando. Todo para provocarme y que la atacara. Pero adivinen qué. Nunca lo hice. Yo le pedí amablemente que cambiara su título pero también le dije que era su canal y que podía hacer lo que quisiera. Ella fue muy amable y accedió a cambiarlo. Pero luego iba a LOLCOW a decir que yo hacía bullying a pequeños creadores de contenido sin ninguna prueba. Luego ella sacaba screenshots de ese post y me los mandaba desde otra cuenta falsa. No me di cuenta por un largo tiempo. Y el internet explotó a la mierda porque claro, la versión de Crypto Art no tenía mucho sentido y era obvio que estaba mintiendo. Mientras que la versión de Emily tenía un poco más de sentido. Pero todavía faltaba la explosión, el boom. Había gente que todavía esperaba esa señal de si realmente creerle a Emily o a Crypto Art. Especialmente la gente que no entendía todavía cómo funcionaba lo de las IP. Y como no era súper posible, supongo que posible es. Pero está rozando lo imposible. Esto de durante tantos años imitar la IP de alguien. Especialmente para hacer todas estas cosas. Entonces la gente estaba esperando algo. Que explote un poco más para saber a quién creerle. Entonces, unos días después de estos tweets, el 13 de junio, Emily subió un video de dos horas contando todos los abusos de Shannon sobre ella. Hizo todo un rejunte de cosas. De lo que había experimentado por parte de Crypto Art. De todas las cosas que le había hecho. Y como en realidad, o sea, lo más probable era que al momento en el cual Crypto Art hizo su video acerca de la stalker que tenía, en realidad estaba intentando hablar de Emily. Cuestión de que, digamos, después pudiese salir a decir no. O sea, si todo esto saltaba o si algo saltaba del estilo. Poder decir, no, bueno, en realidad mi stalker era Emily. Por eso le puse un nombre similar al de ella. Tipo, Amy, Emily. Pero la verdad es que Crypto Art estaba básicamente contando la historia al revés. Ella era la stalker. Y en la segunda parte de este video vamos a ver por qué. Y por qué hizo, tipo, se la hizo ella misma. Se cavó su propia tumba. Pero bueno, vamos a hablar de eso en la segunda parte. Todavía queda un cachito de esto. Siguiendo entonces con toda esta trama. A ver este, me voy a poner este. Tal vez es muy oscuro, pero da igual. Porque igual no voy a salir de ninguna parte. Es súper, súper oscuro para mi piel. Bueno, por ahí en verano no. Pero estamos tipo saliendo el verano. Y yo tampoco es que haya tomado mucho sol. Entonces. Un poco más y esto podría ser un insulto para ciertas personas. Perdón. Lo voy a poner por acá. Entonces. Ella sube un video de dos horas contando todos los abusos de Shannon sobre ella. Ahí también reveló que el esposo de Shannon, Anthony Parker, también la ayudaba. Y que esta persona había sido expareja de Emily. Y que había sido abusiva y manipuladora contra ella. Además de que había abusado sexualmente de ella. Emily contó que ella tuvo problemas de adicción desde los 14 años. Pero que está limpia, digamos, sobria desde hace 7 años. Y que también tiene trastornos de la conducta alimenticia. Además de problemas psicológicos. Que evidentemente deterioraron su salud mental. Cuando tenía entre 18 y 20 años. Emily era cantante. Y es ahí donde conoce a Anthony. Junto a su banda. Fue en ese tiempo que se pusieron de novios. Mientras su adicción crecía. Y crecía cada vez más. Durante su tiempo juntos. Emily dijo que estaba asustada de la violencia de Anthony. Y de las cosas que decía y hacía. Y que además él la había engañado. Varias veces mientras estaban juntos. Bueno, tiene buena cobertura. Y el finish no está mal. Shannon y Anthony trabajaban juntos en un cine. Pero Emily no tenía ningún tipo de relación con ella. En aquel momento. O sea, ni siquiera la conocía. Luego de que rompieron Anthony y Emily. Siguieron siendo amigos. Y tuvieron una relación más formal de trabajo. Ya que Emily cantó en varios temas de la banda de Anthony. Pero él terminó reemplazando su voz con la de Shannon. En ese momento Emily dijo que Shannon no era buena cantante. Y la insultó sin saber de quién se trataba. Y esto es un detalle importante. Emily no sabía quién era. No tenía idea. Y Emily no conocía a Shannon propiamente. Hasta varios años después. Fue en esa época que comenzó a recibir insultos. En sus otras cuentas y redes sociales. Además de solicitudes de amistad. De perfiles un tanto sospechosos. De Facebook. Estos mensajes finalmente se trataban de Shannon. Junto con Anthony. Pero como ella no la conocía. En ese momento. Tipo no tenía idea de quién podría ser. De quién podría estar mandando estos mensajes. Y no se imaginaba realmente que podrían ser los dos juntos. Tipo que tampoco te imaginabas. Algo tan estúpido. Tipo. ¿Qué les pasa? Finalmente ellos lograron hackear el Facebook de Emily. Y cambiaron su mail para que ella no pudiera acceder de nuevo. Es decir. En palabras cortas. Le robaron la cuenta de Facebook. Y allí fue donde encontraron fotos de Emily desnuda. De cuando era todavía menor de edad. Es un crimen. O sea. Ya en sí. No sé qué tanto crimen es robar la cuenta de Facebook de alguien. Pero ya lo de las fotos siendo menor. Eso definitivamente está muy mal. Estas fotos las publicaron más tarde en internet. Y esto es lo que se conoce por el término de revenge porn. O pornografía de venganza. Emily confiesa que en el principio no tenía idea de quién podría ser. Ya que gracias a su adicción conoció a varias personas malas. A muchas personas malas. Con quienes tuvo relaciones negativas. Entonces la verdad es que podría haber sido cualquiera. Que a todo esto Anthony también había estado muy implicado en drogas. Y en un momento como que se hacía el muy poronga. Y decía. Pero no quiero estar en una relación con nadie que haga drogas. Como que estaba muy fijo en eso. Y bueno. Cuestión que terminó siendo el peor. Pero ya vamos a llegar. Shannon y Anthony también lograron que la despidieran de su trabajo. En un restaurante. Mandando videos de ella teniendo relaciones. Y diciendo que era una prostituta. Y que esos videos eran de sus clientes. O sea. Trabajando con sus clientes. Digamos. Gracias a esto Emily se quedó sin trabajo. Y pasó un tiempo en la calle. Pasó un tiempo sin casa. Estuvo de acá para allá. Sin un lugar fijo. En el cual quedarse. No sé si en un momento también. Medio que durmió en una plaza. Pero eso no me acuerdo si fue Sharon o Emily. No me acuerdo. Pero creo que fue Emily. En su video Emily cuenta que cada vez que lograba tener su vida en control. Ellos dos intentaban destruir ese control. Y hacerla miserable. A pesar de todo. Emily logró recuperarse de su adicción. Comenzó a ir a terapia. Y abrió su canal de YouTube. En el cual siguieron stalkeándola. Y comentando sus videos. Fue en esa época. Uy. Fue en esa época que comenzó a recibir comentarios de gente que decía que se estaba copiando del canal de Shannon. Mientras que a la vez recibía otros diciendo que Shannon era la que se copiaba de su canal. Que es lo que nos pasa a todos en realidad. Y los únicos comentarios que recibía. Donde la comparaban. Con alguien más. Era con Shannon. Esto es lo que cuenta en su hilo de Twitter. Que en realidad era Shannon la que hacía digamos los comentarios. Y le decía todas esas cosas. Anthony también la acosó con múltiples cuentas falsas. Además de su cuenta verdadera de Twitter. Diciendo que compraba visitas. Y seguidores cada vez que un video suyo se volvía medianamente viral. Digamos que le intentaban sacar la credibilidad. Y como el esfuerzo. Por todas partes. Por Dios que víboras amargadas asquerosas. Hacen muy buena pareja. Eso no se los puede discutir. Esto es como Luke. No se si que es esto. Luke James Charles del 2012. Estaba vivo en el 2012 ni idea. Fue años después cuando Emily se enteró de la relación. De Anthony y Shannon. Cuando ella publicó un dibujo que hizo de él. Fue cuando se enteró de que eran pareja. Que habían vivido juntos en su auto por varios años. Detalle importante igual. En ese momento Emily temió por Shannon. Ya que Anthony justamente. Se trataba de una persona muy violenta. Que era violó mientras estaba drogada. Pero también expresó que no quería tener ningún tipo de contacto. Con su ex novio. Así que dejó de seguir a Shannon simplemente. Como bueno. Y dejó de seguir a Shannon en Instagram. No quería ver ese contenido más. Que por supuesto los dos stalkers se habrán dado cuenta al segundo. En esa época durante 2017. Emily intentó denunciar estos mensajes troll a la policía. Y con un abogado. Gracias a su abogado fue que comenzó a guardar cada conversación. Y dejó de bloquear y eliminar mensajes como había estado haciendo hasta ese momento. También comenzaron a mandarle mensajes por Snapchat con fotos de la ciudad donde Emily vivió para asustarla. Haciéndola creer que su stalker estaba cerca de ella. Emily tenía y todavía tiene una mascota que está entrenada para protegerla. Y además tenía un arma. Y le dijo a su stalker de Snapchat que estaba dispuesta a usar dicha arma, esta arma. Esto si se le ocurría al stalker entrar a la casa. Viste, le dijo como bueno, vos fijate. Y entonces fue mientras hablaba con esta persona en Snapchat que sospechó que se trataba de Anthony. Así que le dijo que por favor no se acercara a ella. Y que había dejado de seguir a Shannon en Instagram porque era su novia. No quería estar en contacto con nada que tuviera que ver con él. Bien hecho. Luego de este incidente sospechando que se trataba de él. Logró rastrear el IP. Y resulta que correspondía con el IP de la casa donde estaban viviendo Anthony y Shannon. Así que quién más podía ser. Ahí fue que se dio cuenta de que se trataba de él. Y de que todas las cuentas que la acosaban eran de él y de Shannon. O al menos digamos las que decían siempre lo mismo. Emily recibía tanto odio y tanto acoso que comenzó a darse cuenta del lenguaje particular de los dos. Y así los pudo diferenciar a cada uno. Porque cada uno le escribía como de una forma. Como desde un odio distinto ¿no? Y ahí fue como se dio cuenta de que en un principio el stalker. El primero de todos era Anthony. Pero luego Shannon se volvió cada vez más involucrada en todo esto. Y empezó a escribirle ella más seguido. También era evidente de quién eran los mensajes de Shannon. Ya que cada vez que ella se veía involucrada en dramas con otros youtubers. Los mensajes de odio que recibía Emily decrecían enormemente. A Shannon también le gustaba decirle mami a Emily. Amenazándola a ella y a sus hijos pequeños. Y diciéndoles que era una mala madre. Emily cree firmemente que su problema de adicción a las drogas fue una de las razones. Por las cuales Shannon y Anthony se creían superiores moralmente a Emily. Y que por eso la hostigaban de esa manera. En LOLCOW además de agredir a otros creadores de contenido. Obviamente agredió a Emily e hizo muchas mentiras sobre ella y sobre sus hijos. El 24 de octubre del 2018. Emily publicó un video que ahora mismo está en privado. Llamado Mi problema con una gran youtuber. Pero no se refería a nadie específicamente. Simplemente contaba su problema cuando quiso hacer una colaboración con otro youtuber. En ese video recibió varios comentarios preguntando si esa persona se trataba de Shannon. Y Emily cree que la gran mayoría eran de cuentas falsas de Shannon misma. Sin embargo eso no la detuvo de publicar en sus historias de Instagram sobre estos comentarios. Y en la misma publicación habló por primera vez de Amy. Es decir mintió. Y dijo que tenía una stalker cuando en realidad ella era la stalker ¿no? Ella era la verdadera persona que estaba haciendo el stalking. Luego de esto Shannon le escribió a Emily haciéndose la boluda. Sobre que recibió tantos mensajes de que se trataba de ella y Emily. Que estaba hartísima y ya estaba casi segura de que se trataba de Shannon. Así que la confrontó con la verdad diciéndole que evidentemente se trataban estos comentarios y el stalking y todo lo demás de ella y Anthony. Y en esos mensajes Shannon negó todo y utilizó la historia de Amy para ridiculizar a Emily y manipularla. Poniéndola en un lugar vulnerable. Luego de esta conversación con Shannon los mensajes de odio y las amenazas disminuyeron enormemente. Así que se imaginarán. Pero la realidad es que no desaparecieron del todo. Después de este video de Emily y su hilo de Twitter Shannon y Anthony borraron sus redes sociales. Y Shannon empezó a recibir mensajes en sus videos en donde hablaba de Amy diciendo que eran mentiras. Tanto de sus seguidores como de sus propios amigos. El hermano de Shannon, Hem, la misma persona que Shannon doxió en LOLCOW, defendió a Emily y contó que descubrieron que Shannon estaba acusando a Emily. O sea, la descubrió en ese mismo momento. Y cuando preguntó de quién se trataba, Shannon dijo que era una ex novia de Anthony. El 7 de julio del 2021, un mes después de que los mensajes de LOLCOW de Shannon se hicieran públicos. Dios, es muy largo. Ella reactivó su cuenta de Instagram y declaró que era inocente. Y empezó a conectarse con otros youtubers. Como por ejemplo, por alguna razón, con Gaby Hanna. Que ya hice un video sobre ella en este canal. Si quieren ir a verlo, les dejo ahí en algún lado de la pantalla. En la i de arriba. O en la descripción o en un comentario. O sea, intentando como que la apoyaran. Pero evidentemente nadie le respondió. O tipo, nadie le quiso apoyar porque era como... Amiga, te estamos viendo. Estás mintiendo. O sea, lo hizo sin mucho éxito. Entonces, el 22 de agosto del 2021, Emily subió otro video de 45 minutos. Donde siguió mostrando evidencias del acoso que recibía de parte de Shannon y Anthony. Sin embargo, esta historia no termina acá. Sigue. Es increíble en realidad, porque ya les dije, sigue hasta ahora encima. A ver, pero todo esto porque el 31 de diciembre del 2021, Shannon subió un video de dos horas. O sea, hace poquito, como les dije. Llamado Las mentiras de Emily Artful con evidencia. Y esto me recordó mucho a los videos de Dallas en los que pone con evidencia o lo que sea. Y tipo, es él gritando durante 45 minutos y es como la evidencia. Porque es divertido. Lo vamos a discutir en otro video, pero les hago un resumen ahora mismo. Y es que Emily estuvo, tipo, todo el video como, ok, voy a probarles por qué Emily Artful es un humano horrible. Y tipo, en ningún momento, o sea, lo primero que notó todo el mundo al terminar de ver el video fue como, ¿y las pruebas de que no sos vos la persona que publicó las cosas en LOLCOW? Porque creo que lo que quiso hacer, y vamos a verlo más en profundidad en el próximo video. Pero creo que lo que quiso hacer fue como intentar hacer ver a Emily mal para que la gente pensara que ella era la stalker. E hizo todo lo contrario con ese video. Fue nefasto. No puedo creer que una persona pueda fallar tanto, tipo, tanto a la consigna, amiga, no hiciste la tarea bien. No sé, no, no, es que no lo entiendo. Es que, ay, Dios, no puedo esperar a que vean ese video. Bueno, igual, sí, nos vemos dentro de unas semanas. Va dentro de una semana, vuelvo, y sí. Pero la cosa es que todo el mundo estaba como bueno. O sea, su primera forma de intentar como redimirse va a ser intentar probar que tiene una stalker llamada Amy y hacer cosas como hizo Emily Artful poniendo, tipo, todas las screenshots que estuvo guardando de su stalkeo, del stalkeo de las otras personas. En lugar de eso, Cripshawart hizo todo lo contrario. Más bien guardó screenshots del stalkeo que ella hacía. No entendiste, no entendiste. No, no, no. Bueno. Y lo peor de todo es que... ¿Cómo habla en ese video? Ay, no, 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 es una joyita. Bueno, en la próxima parte lo vemos. Así que, bueno. Fue larguísimo. Me voy a ir a bañar. No, voy a ir a comer, después me voy a bañar y después voy a terminar con la valija, con los cables, con todo lo demás. Para mañana hacer una revisión general y por fin irme. Tengo los pasajes ya impresos, no me los puedo olvidar. De hecho, a ver... Acá están los pasajes impresos. Así que mañana, a ver, también. Uno es de Fran y el otro es mío, listo. Listo, listo. Son de la misma hora, a la misma hora, al mismo lugar. Mismo avión. Arre, que tipo yo hice el check-in. O sea, yo sé. Ay, por Dios. Estoy a punto de darme una descansada que no se imaginan. Hace tanto que no iba a un hotel. O sea, este es un hotel con el que fuimos con mi vieja dos veces. Les cuento mi vida. El video ya terminó, ya se pueden ir. Pero yo voy a seguir acá un rato. Y fui con mi vieja dos veces. Y tipo, nos encantó. Nos encanta Villa Langostura. Es muy lindo, muy tranquilo, etc. Y el lugar, tipo el hotel este, es hermoso. Está frente al lago. Es una cosa bellísima. Y claro, yo estuve, tipo, estos anteriores años viajando con Fran. Hay lugares que son como, bueno, es o camping o... No tanto camping, también hicimos igual cabaña. Pero no es lo mismo que estar cerca de una ciudad. No es tanto ciudad. Justamente es como ese punto medio. En el cual te están como sirviendo todo de bandeja de plata. Así como, bueno, no tenés que hacer nada. El suelo está calentito. La ducha sirve siempre. Siempre está limpio, el baño está limpio. Tenés una vista hermosa. Que igual en todos los lugares a los que fuimos también teníamos vista hermosa, obviamente. Porque tipo, el camping es un lugar muy lindo. O sea, nada, de toda naturaleza. En este caso, más bien la vista está muy linda, pero vos estás refugiado. No, de todo eso, del intemperie. Es como que estás ahí. Amo porque justamente algunas de las habitaciones tienen hidromasaje. Entonces vos tenés el hidromasaje, tipo, la cosita. Te empieza a burbujear el agua mientras tenés la vista de la ventana. Tengo una foto que probablemente voy a recrear. Desde el baño, tipo, ahí tenés. Estás ahí con las burbujas y tenés tipo la vista de la montaña y el lago. Y es como... Y me van a tener que sacar de acá a las patadas. Bueno, cuestión. Un relax. Yo no les explico lo mucho que se trabaja haciendo estas pelotas. Ustedes me ven acá muy, muy bien. Este es mi canal más tranquilo igual. Es el que menos esfuerzo requiere. Dentro de todo, porque estoy siendo yo misma así normal. En el otro también, pero o sea, es como mucho más serio. Es mi trabajo fijo, full time. Este es como más ligero. Sí me da platita, pero es como... También me parece muy divertido. Es otra faceta. Y aún así requiere, obviamente, que yo me siente acá, tipo, durante... Bueno, esta vez fueron... Hice una hora y veinte. No está nada mal. La otra vez fue mucho más. No habían sido dos horas de footage. Pero no sé, no me acuerdo. No me tomen la palabra porque no me acuerdo. Está grabando. Ven. Problema principal de ser youtuber. Que se te corten las cosas. Dentro de todo hay que tener un poco más de creatividad. Y es un poco estresante. No solo el primer canal, el canal principal. Que tiene tres videos al mes que aunque contraté, tipo, gente para ayudarme en el sentido de la edición. Que en realidad, yo le expliqué todo a Fran. Él, bueno, fue aprendiendo a través de los años y es mi editor principal. Y después, tipo, ahora tengo una ayuda más. Este canal aquí tiene su propio editor porque yo no doy abasto. Y aunque contrato gente para ayudarme con los guiones en el sentido de, tipo, la información principal. Incluso a veces, los casos son tan cortos que por ahí uso un guión que ni siquiera, tipo, escribí. Las revisiones las hago igual. Porque yo soy medio... Y incluso con mi revisión por encima, a veces se me pasan detalles. Pero no importa. Lo importante acá que quiero decir es que, tipo, incluso así, incluso con toda esa ayuda, mi trabajo sigue estando, tipo, repleto. Todo el tiempo. Tipo, no hay un descanso. Yo no entiendo. No entiendo exactamente qué pasó. Porque, o sea, uno diría que mientras más cosas delegás, más tiempo tenés. No me pasa. No entiendo. No entiendo. No compré. O sea, cómo hice. Está bien que también, justamente por eso, puedo darle más tiempo a videos bien largos. Como los de Mentes Perversas, que ahora justamente estoy haciendo el de Nerga Larsa. El de Jeffrey Dahmer. Cosas que, tipo, van a... Toman mucho tiempo. Tipo, el de los hermanos Menéndez no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido otros videos con, digamos, otros guiones en los que no me tuve que forzar al 100% por hacerlos. No hubiese podido hacerlos más largos. Entonces, claro, tiene sentido porque es como que se compensa. Pero a la vez, a lo que voy es a que no tuve un descanso. Como que decís, ah, re divertido ser YouTuber. Como que desde que conozco YouTube, que quiero hacer videos de YouTube, que hice videos de YouTube, que no vamos a entrar en esa categoría. Pero decís, ay, bueno, está buenísimo porque técnicamente sos tu propio jefe. O sea, es la realidad del asunto. Es que, claro, sos tu propio jefe. Ah, tenés tus propios horarios. Es un desquicie. Un desquicie. Tengo más trabajo que antes. Esto no es lo que estaba... O sea... Pero, ¿por qué? La lógica del asunto no ir así. Bueno, cuestión. Que por fin tengo, tipo, un descanso posto en el que me voy. O sea, que en el que tengo opcional irme con la computadora o irme sin la computadora. ¿Se entiende? Igual voy a ir con la computadora. Digo, ¿por qué sí? Porque sí, porque todos los viajes, ¿no? Pero tengo, tipo, la opción de, ok, no me tengo que preocupar por si tengo internet. Por si, tipo, alguien tiene una duda acerca de algún trabajo. O lo que hay que hacer. O que el video se suba. O lo que sea. O no tener videos. Oye, en una de las ocasiones tuvimos que editar los videos mientras estábamos ahí. No teníamos internet. La responsabilidad, créanme, que, tipo, nos sobrepasaba el trabajo cuando estábamos solamente Fran y yo. Y ahora lo puedo organizar más. De vuelta, con toda esta ayuda. Y aún así, tipo, estoy hasta acá. Pero bueno, al menos estamos bien, ¿no? Está bueno, igual, tener tanto trabajo. Pero de vuelta, no era lo que esperaba con respecto al visorario. O sea, es como... Repartí tareas. Y se me vinieron más tareas encima. Porque encima, obviamente, tenés que revisar todo. Porque, tipo, no vas a lanzar cosas sin revisar. Y aún así, ay, Dios, no. La cantidad de errores que tuve en el video de Mauricio Leal. Pero no fue... Fue más por una cuestión de, tipo, la presión de la gente es constante en ese tipo de videos. En los videos de, tipo, dale, habla de este caso. Y, tipo, esperé como un mes y aún así me estaban, como... Sentaron a jubilar de, tipo, habla de este caso. Y yo estaba, como, pero no entiendo. Y seguía, y seguía, y seguía. Y, tipo, hay un montón de detalles que no pude poner en el video. O que en un momento quise corregir. Y, tipo, me olvidé a la hora de subirlo. Porque estaba corrigiendo otras cosas. Y poniendo más cosas que iban pasando. Más cosas que iban encontrando. Más cosas que otras personas me iban enviando por mail. Era como un... Ah, todavía me acuerdo de ese caso. Y es un montón. Es un montón. Bueno, cuestión. Esa fue también una manera medio desorganizada que tuve de hacerlo. Porque el momento en el cual lo quería hacer no era el que lo tenía que hacer. Tenía que dejarlo para una semana más tarde, sinceramente. Pero, bueno, ese fue mi error. De los errores se aprende. Pero, bueno, sí. Estoy alargando esto porque no me quieren hacer cosas. Pero ya terminé. O sea, bueno, todavía tengo que revisar los videos antes de irnos y ponernos a renderizar todos juntos. Para ya tenerlos en YouTube. Como que hacemos varios, varios, varios. Y después los renderizamos todos juntos al mismo tiempo. Y después los hacemos todos juntos al mismo tiempo en bulk. Entonces nos queda todo eso para la semana que viene. Y todavía nos quedan videos que no están hechos. Pero eso ya es adelantado de otras semanas. Todavía tengo que revisar eso. Voy a bordar el maquillaje mientras. Pero, bueno, eso es todo por hoy. Ya saben que tienen el siguiente video en la próxima semana. Y bueno, nos vemos en otro video. Se quedaba. Hoy quiero ir. No quiero hacer cosas. Porque tipo todavía... Ay, no sé si quedarme despierto o dormirme. No, me tengo que quedar despierta porque después... No, me tengo que dormir, digo. Bueno, rayos. Esto no es live. Les preguntaría si no, pero no es live. Bueno, voy a tomar mi decisión ahora un rato. Porque la verdad... O sea, ¿qué hora es? Son las 11 y 20. Podría dormir un rato. Pero serían tipo 5 horas, 4 horas de dormir. Entonces es medio como... ¿Es it worth it? Por ahí me duermo tipo en el avión. El avión es un poco incómodo igual. Bueno, nada, me voy. Los estoy alargando mucho, perdón. Bye, bye. Matane. Tengo una chica en TikTok que hace ese saludo y ahora se me quedó. No me acuerdo el nombre. Si me lo acuerdo, se la encuentro otra vez. O sea, porque la sigo, pero vieron que es medio random. Lo pongo por acá. Bye, bye.